El clamor de los vecinos de esta comunidad recibió una ayuda por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. El tramo por el barrio El Encanto estaba intransitable y los vecinos hicieron de todo para llamar la atención de las autoridades. Hoy este paso luce así, luego de una reunión con el alcalde municipal. Que nosotros, bueno, con esa manifestación, este, y que siento que es muy positivo el paso que dimos, porque, bueno, agradecerle también a don Jeffrey la visita, él se hizo presente, hizo un trabajo ahí, tal vez algo provisional. Y es que según esta vecina llevan lidiando muchos años con estos problemas. No se podía pasar ahí, casi que ni a pie, porque en realidad los vecinos eran de lado a lado, y eso está afectando muchísimo también a los vehículos y aquí los buses, que gracias a Dios contamos con buen servicio de bus. Y se vienen más cosas buenas para esta parte de San Incidro del General. Yo creo que en esto, ante todo, es importante estar dándole la información a la gente, a pesar de que en su momento ya nos habíamos referido a que este contrato estaba firmado hace prácticamente más de un mes. La maquinaria de la Municipalidad terminó los trabajos este miércoles por la tarde. ¡Gracias!